Muy buenos días jóvenes. Bien, aquí está la página de Office. Ustedes tienen una cuenta institucional. Lo que tienen que hacer es venir aquí, en este circulito donde nos va a pedir que nos lo guiemos. ¿Está bien? Entonces, ustedes van con... normalmente va a aparecer así. Colocan su usuario con el correo institucional. Este es el correo institucional. Siguiente. Colocan su contraseña. Si te pide esto, le pones sí. Ok, esta es la bienvenida. Seguramente va a aparecer algunas ventanitas por acá como guías para ayudarte a conocer bien lo que es el Office 365. Entonces, en este momento, nosotros nos dirigimos al Teams. Este es el Teams. Ya. Le damos un clic ahí. Va a demorar un poco en cargar, pero va a ser rápido. Muy bien. Ya cargó. Seguramente debe irse directamente a Equipos. En Equipos, ustedes van a ver los cursos. En este caso, mi curso es Marketing y Diseño Gráfico. ¿Está bien? Si ven esto en Equipos, muy bien. Le dan clic nomás. Ingresan. Se van a Publicaciones. Normalmente va a estar en Publicaciones. ¿Ya? Y nuestra, y los videos que ya hemos dejado o ya hemos avanzado simplemente acá, ¿no? Última reunión. Damos un clic. Y ahí está el video. ¿Correcto? El otro video está donde dice Vea Respuestas Anteriores. Este es el primero. ¿Sí? Porque hicimos dos horas. Y después hicimos las tres horas al final. ¿Correcto? Bien. Entonces, no olviden, en Equipos, ahí está. Bien. Espero haberles ayudado. Una cosa más. Si en caso, el profesor, en este caso, yo, otro profesor, te da un código para que te registres al curso, entonces tú tienes que venir acá. Donde dice Unirse a un equipo o crear uno. Tás clic ahí. Y acá te dice Unirse a través de un código. ¿Sí? Es ahí donde colocas el código, si es que te dan el código del curso y te unes. ¿Ya? Si no, de preferencia, ya debes estar registrado, ya debes estar matriculado en el curso. Bien. Eso es para que tengas algún conocimiento previo de lo que es el Teams. Nos vemos. Hasta luego.